Con ese resultado, y el más votado, nosotros procedemos a la ejecución. Esa es la idea madre del presupuesto participativo. Una sola cosita más, antes de pasarle el micrófono a Liliana, yo quiero decirles que muchas veces algunos se preguntan ¿Y eso no lo tiene que hacer la municipalidad? Sí, por supuesto que lo tiene que hacer la municipalidad. Nosotros lo que estamos haciendo es cultivar la participación ciudadana, nada más ni nada menos. Darle un manijazo a la participación ciudadana. Realmente creemos que es un momento donde el ciudadano tiene que hacer valer su compromiso, sus ideas, y por qué no, directamente decidir sobre una porción de los recursos municipales. Nada más ni nada menos. Eso no ha sucedido nunca, lo hemos dicho en la presentación de la vez pasada, que Salto es uno de los municipios pioneros en la Argentina, porque hay contado con la mano la cantidad de municipios que desarrolla presupuesto participativo. Hemos acudido con la Secretaría de Hacienda a simposios de presupuesto participativo, auspiciado por la red argentina, el presupuesto participativo que lleva adelante la Jefatura de Gabinete del Ministro de la Nación. Somos asesorados permanentemente con ellos, nos mantenemos en comunicación, respondemos de encuestas. Estamos en sintonía con la participación ciudadana. Creemos que es un salto de calidad y que realmente se ha puesto en práctica de una plataforma de gobierno a los hechos concretos. Bueno, yo lo que voy a aclarar es cada una de las zonas, porque las zonas nosotros tomamos como referencia el Centro de Atención Primaria de la Salud. El primero sorteado es el CAPS Alonso, y el CAPS Alonso comprende las siguientes calles. La Avenida Italia, desde Dardo La Falce hasta Ruta Provincial 191, la Ruta 191 desde la Avenida Italia hasta el Arroyo del Burro Muerto, todo el margen del Arroyo del Burro Muerto, hasta cruzar con el Río Salto, retoma por la Ruta Provincial 32 hasta su continuación por Avenida Yeme, hasta Hipólito Yrigoyen. Y después, Dardo La Falce, desde Hipólito Yrigoyen hasta Avenida Italia. Yo quería dejar bien en claro que el Centro de Atención Primaria de la Salud de Alonso incluye, entre otros barrios, bueno, Alonso propiamente dicho, Triángulo, Balaco, Las Licinas, para que todos se sientan integrados y todas puedan participar. La idea, como dijo Alberto, es que esa porción del presupuesto, que es más de un millón de pesos distribuido en dos zonas, puedan decir los vecinos cuál es la prioridad, porque como dijo él, sabemos que el Estado es el que lo tiene que ejecutar y nosotros sabemos las necesidades, pero no sabemos qué es lo más importante para cada uno de los integrantes del barrio. Para esta reunión informativa nosotros no vamos a pedir ni credenciales, ni documentos, ni ningún tipo de documentación que avale que pertenecen al barrio. Pero sí para las posteriores, sí para la presentación de proyectos y sí para la elección, sobre todo, donde va a estar fiscalizada no sólo por el Departamento Ejecutivo, sino también por concejales de todos los bloques que integran hoy el Consejo Deliberante.